Los partidos opositores venezolanos Primero Justicia, PJ, Voluntad Popular, VP, y la Causa R convocaron este domingo 19 de agosto, a un primer día, de protesta y de paro nacional para el próximo martes, en contra del presidente Nicolás Maduro, que el pasado viernes anunció un conjunto de medidas económicas que la oposición rechaza. Mañana daremos los detalles, dice un mensaje compartido en las cuentas de Twitter de PJVP y del dirigente Andrés Velázquez de la Causa R. Asimismo, el mandatario informó que entregará a la Asamblea Nacional Constituyente, un proyecto de reforma de varias leyes para establecer el nuevo sistema tributario y fiscal con el que se aumentarán los impuestos al valor agregado, a la renta y a grandes transacciones. Las medidas mencionadas el viernes, se suman a las ya anunciadas por el presidente venezolano hace unos días atrás, como la reconversión monetaria que entra en vigencia el lunes y con la que se le eliminarán 5 ceros al Bolívar. Frente a lo anterior, la noche del viernes, manifestantes contra el gobierno de Maduro, se reunieron para demostrar su malestar, en las cercanías del Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo. Finalmente, la ex diputada María Corina Machado, también se refirió a las medidas impulsadas por Nicolás Maduro. O se quedan y nos exterminan, o los sacamos y reconstruimos Venezuela. Tenemos una sola opción, avanzamos. 18 de agosto de 2018 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 Gracias por ver el video.